Con tanto que estuvimos hablando hoy, esto de poder poner en valor lo que significa nuestra historia, poner en valor lo que significa lo que pudimos transitar, conquistar, me parece interesante, voy a buscar acá el material que me pasaron en el día de hoy para poder hablar y entender de qué se trata, con quién vamos a hablar ahora, esta muestra de arte que en un ratito te vamos a contar y vamos a poder hablar con Marcela Luisa Astudillo, grupo joven que está preparando una muestra de arte, o ya está, ahora cuando busque el material, pero ella me va a desasnar de todo lo que estamos hablando. Hola Marcela, ¿cómo estás? Sara de Tomasa te saluda en tercer tiempo. Hola Sara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy hablaba con una persona que tenemos en común, una amiga que tenemos en común y me decía, mirá, esto es sumamente interesante, grupo joven, una muestra que viene a reivindicar, ¿qué? Viene a contar una historia 70 años después que no se había contado. Mirá vos. En el arte argentino. Es un grupo de obras muy importante de la época de los 50. Muchas de ellas, probablemente te digo el 90%, nunca se mostraron, nunca se exhibieron. Y hoy hicimos un trabajo de investigación y de recuperación junto a Federico Topía, que es el productor de la muestra, para volver a mostrar o mostrar por primera vez este conjunto de obras que son obras geométricas de los años 50, de una agrupación de artistas que en su momento se encontraban disconformes con lo que estaban cursando en la Academia de Bellas Artes, no les gustaba, no les parecía interesante. Ellos querían experimentar, querían encontrar un nuevo lenguaje personal artístico. Y se deciden salir de la facultad, arman este grupo, Grupo Joven, que se funda en 1947, y empiezan a mirar el arte de una manera distinta, mucho más libre, mucho más lúdica, mucho más rupturista. Entonces nosotros, este año, la muestra se inaugura, y me preguntaste si, creo que dijiste que estaba por inaugurarse, pero se inauguró ya el 10 de octubre, en el Centro Cultural Recoleta, en las salas 3, 4 y 5. Son más de 250 obras que están en sala, en estas tres salas. Las dos primeras salas son obras de esta agrupación que te estoy contando, que se llama Grupo Joven. Y la última sala, que es la sala 5, es un conjunto de obras de artistas contemporáneos, de artistas argentinos que están creando hoy, que dialogan, de alguna manera, con estas obras que son de los 50. Dialogan en materialidad, en concepto, en deseos pictóricos. Entonces tenemos a dos generaciones distintas, hoy, en estas salas 3, 4 y 5 del Centro Cultural Recoleta, exhibiéndose por primera vez. Y si yo te tendría que preguntar, como joven artista, primero, ¿por qué elegiste este concepto? ¿Por qué decidiste contar esto? Porque el arte siempre es una narrativa, que de alguna manera pone en manifiesto algo que el arte evidencia en forma bella. Lo vemos en el cine, lo vemos en una pintura, nos vemos en una música, lo vemos en un poema. ¿Qué viene a reivindicar esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué decidiste elegir esta muestra? Te contaba hace unos minutos un poco que hay una historia, está la historia del arte argentino, que es una historia que ya está bastante narrada en distintos libros de arte, en documentales, en muchas plataformas distintas, ¿no? Es una historia que se viene contando, que se enseña en las facultades, pero hay aristas de esa historia, pequeños fragmentos de esa historia del arte argentino, que hoy no están en los libros, que hoy la gente no conoce, que es importante ir a esos aristas que te digo, a esos grupos que no, de alguna manera como que no pasaron a la historia. No, pero yo te preguntaba a vos, ¿por qué? Como artista, ¿por qué dijiste, esto que no se ve lo quiero evidenciar? Desde una manera más personal, primero, porque la obra me parece muy interesante, es una obra muy distinta, es obra que es en papel, la mayoría es obra en papel, estamos muy acostumbrados, viste, a ver obra en grandes formatos, obras en tela, esta es una obra distinta, es en tamaños pequeños, es en papel, es una obra geométrica, que no aparece en todos lados, o sea, tú vas al museo, no ves muchas cosas así, entonces, desde lo personal, me parece interesante que la gente también vea un arte que es distinto, y que es un arte de los 50, es un rescate histórico, es algo distinto, una propuesta distinta, que a mí me gusta mucho, y me parece muy interesante que hoy, en Argentina, en el circuito artístico, tenga un lugar. Bueno, me parece fantástico, entonces, ¿en qué horario, cómo y de qué manera hay? Es de martes a domingo, a partir de las 13 horas, hasta las 20 horas, en el Centro Cultural Recoleta, las salas 3, 4 y 5, está hasta diciembre, así que todavía hay tiempo para poder visitarla. Para visitar, esto que el arte, de alguna manera, elegiste mostrar aquello que no se pudo ver, y está buenísimo, el arte siempre nos ilumina, algo de lo que podamos ver ahí en la muestra, seguramente que cuando uno entra a una muestra de arte, sale de alguna manera intervenido por algunas cuestiones, de alguna manera tiene un efecto residual, es como la terapia para mí. Por supuesto. Marcela Luisa Astudillo, muchísimas gracias por estar aquí. Ok, muchas gracias, que estés bien. Y gracias, muy amable. Gracias. 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 Gracias.